Hola, Dredam. Si no es el tan hombre, Dredam. ¡Se lo indique, hábleme! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Nery, mi hijo! ¡Se van a matar! ¡La puerta de yo vivo está cerrada! ¡No, espérase, espérase ahí, Matilde! ¡Espérase tu momento! ¡Espérase tu momento! ¡Espérase tu momento! ¡Espérase tu momento! ¡Cantilete! ¡Controlate, controlate! ¡Que te voy a dar la tranca que no te andas! ¡Ya no me amenazas el mal, Diego! No se te ocurra tocar las cosas Vuela desde el corazón La vida Y en el alma se confunde Se apasiona y se delira Soledad que pague desilusión Sentimientos de poder y desamor María Carla, esto es complicadísimo, mamá Y no voy a poder llegar a casa Recuerda de lavar la ropita que tiene Sucia Que después me dice que no tiene ropa limpia Si lleno a tu papá no le digas dónde está Que un poquito de celo no viene Ven acá, Maricela A tener que dar miedo que venga tu papá Ahorita te coger un brinco Leandro, tú no sabes qué se pasa todo el día en el trabajo Bueno, ya está bien Entonces vamos quitando la ropa para que no se nos destruye Claro, chicos Si deben ser como las 3 de la tarde nada más Pues es temprano todavía Las 3 de la tarde Pero tú te vas Maricela, es que yo quedé con esta gente y ahora no los puedo dejar embarcados No, Alejandro Yo no puedo creer que tú me vayas a dejar por la ovariesa del club ¿Qué club ni club, Maricela? Desde que me fuiste a buscar a casa de José Ángel la tienes cogida con eso Chico, pero claro Si todos echaron tremendo pie cuando me vieron llegar Claro Contrarte que yo no esté en esa cosa Mira que tú eres exagerada, bien No Si en definitiva eso a mí no me importa Total Ellos son los que solo pierden, ¿no? Ya chavo, seas boba Bueno, mira, hacemos una cosa Yo voy para allá Tú no te mueves de aquí Yo te llamo Y nos vemos hoy ¿Ok? Chao Pues los vientos fuertes han continuado Sobre todo en zonas de la costa norte del territorio nacional Pero ahora para mañana Ya van a irse debilitando Y todavía más pasado mañana ¿Por qué razón? Porque el anticiclón Que es en definitiva el que ha estado promoviendo estos vientos en su periferia Pues se ha debilitado y se avanza también más hacia el este Por lo tanto, los vientos se debilitan Y también esta nubosidad que viene del mar hacia las costas cubanas Mami, perdóname Es que necesito que me entiendas Traté de decírtelo muchas veces, pero nunca me viste ¿Alguna vez te he mentido? Pues empezaste muy mal No me diste otra salida No me digas Mami, por favor, yo te entiendo Sé que piensas que es para embullo, pero no es así Yo estoy segura de que esto es lo que quiero Tú sabes que desde chiquita me encanta, mami Pero creciste, Laurita, creciste Este no es el momento de estar jugando a los médicos y a las enfermeras No, es verdad Y precisamente porque crecí no estoy jugando Mami, entiéndeme Muchacha, ¿tú quieres ser médico? ¿Estudié el PRE? No, mami, yo quiero ser enfermera ¿No puedes entender que eso es mi vida? No Porque tú no tienes edad para saber lo que es tu vida ¿Me entendiste tú a mí? Papi, tú me entiendes, ¿verdad? No me dio llorar No supo que yo era dos El bufón es su paz Y el traguito No quiso ver más No le di que esta canción No le di ni otra frase No la buscó Recordarás Lo que no soy Qué vanidad Cuánto es tondo Se llevará Siempre mi azul Nunca sabrás Que siempre que se va Quiero llorar No me dio llorar No supo que yo era dos El bufón de su paz Y el traguito No quiso ver más No le di que esta canción No le di ni otra frase No la buscó Recordarás Recordarás Lo que no soy Qué vanidad Cuánto es tondo Se llevará Siempre mi azul Nunca sabrás Que siempre que se va Quiero llorar No me dio llorar No supo que yo era dos No me dio llorar Amiguita ¿A dónde va a esta hora? A coger calle No usted pestará Adentro en el infierno Es Voy a la escuela A recoger los resultados Del concurso Estoy seguro Que ganaste ¿Cuándo yo me ganaba Con algún concurso Profeo Mano? Bueno Por una vez se empieza ¿No? Ana Tú sabes que eres Mi mejor alumna ¿Hasta cuándo Te vas a estar Haciendo la mala? ¿Sabes cuál es el premio? 15 días En el campismo Los cocos A mí no me gustan Los campinos No, pero este te va a gustar Deje eso Profeo No voy a ninguna parte Tiene que ser ahora Claro Fernanda Dale A buscar los zapatos Eso es a por ella Tuyo Todavía faltan Una peledida Para tus 15 Oye eso Claudia Miren quién habla No es Fernanda A ti se te olvidó Que cuando faltaban Todavía como 6 meses Para tus 15 Nosotras No salíamos de casa De tu costurera Para acompañarte Eso era casi Todos los días Bueno está bien Es verdad Pero la de todos Se fue mi mamá Ah la mamá Por mí como si nunca Me los hubieran celebrado Pero bien que al final Te gustó No me gustó Esa probadera de traje Pero bueno Si es por ti yo lo hago Bueno Ahora me faltas tú ¿Yo de qué? ¿Concío siempre ha dicho que sí? Sí pero Es que me tienes que hacer un favor Que quede claro Que estoy hablado por ustedes Bueno Es que no sé qué decirle chiquito Ese es tu problema Mi problema Claro Mi problema Tremendo encerrón Pero si yo nada más me vuelo ¿Quién fue la que planeó? Las dos se las van a ver conmigo Las dos Ay Claudia no seas bruta Hazlo por ya Ima Todo se puede ir a ti A ver por tu pupa Eres más ¿Fernanda? Me voy a estar de fresquito Ay concha ¿Por qué se me vestó? Ay Ima Una bandejita con tres vasos Gracias Gracias Oye Y que estabas perdida Ay imagínese Luis Manuela apúrate Ay es que me está ayudando A bañar al niño Y cuando lo haces Termina bañándose ahí también Forman un patinero No se sabe cuál se va a amar Pero imagínese hija Hay que soportarlo Porque si no No hay quien lo haga Entrar en el baño Ay pero que cabeza la mía Claudia mi niña No te pregunté ¿Cómo está tu abuelita? Ah De lo más bien concha Gracias Ay que bueno